Bueno, ya estamos aquí en la mesa de Interlínea Semanal, hoy un poco más tarde que de costumbre, siempre se hace tarde, pero esta vez más, ha de ser por el buen fin y esas cosas. El cierre de la semana. Denisse Hernández, ¿cómo estás? Buenas tardes. Javier Bravo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comentar el tema de, bueno, la marcha que ocurrió el sábado pasado y las secuelas, las reacciones de lo que ha habido, sobre todo una muy preocupante, que es esta denuncia que hace María José Landeros el miércoles, miércoles tarde noche, sobre una supuesta amenaza que recibe, que lo obliga a retirarse del activismo y de la organización de otros eventos, continuando con esta exigencia de seguridad y crítica a la autoridad municipal. Pero si quieren, primero, Denisse, tú que estuviste por ahí, ¿cómo sentiste la marcha? Una marcha, además, que por primera vez se nota la presencia de una provocación abierta, ¿no? Pues fue una marcha bastante numerosa. Justamente el sábado estábamos todos nosotros en comunicación y yo noté algo extraño en el principio de la marcha, ¿no? Porque toda la gente que estaba ahí desde el inicio iba con consignas en contra de Bárbara Botello y cuando yo me voy hacia el frente, siguiendo precisamente lo que estaba pasando dentro de la manifestación, me doy cuenta de que había unas 20 personas con dos, eran como 20 chavitos, ¿no? Había niños y había señoras también y había dos jóvenes en particular que eran los que les estaban dando órdenes. Entonces, yo en ese momento recuerdo que les comenté a ustedes, ¿no? Hay algo aquí muy raro, miren, y les mandé una fotografía y me dijeron ustedes… Yo, yo contesté. Exactamente. Es que sea una marcha plural, no importa. Me dijo usted, es una marcha plural, ¿no? Y está mejor que sea así, me dijo, porque así se ve que son ciudadanos de verdad. Pues, ¿cuál va siendo la sorpresa? Que inmediatamente después de que yo recibo ese mensaje, vienen los organizadores de la marcha en contra de Bárbara Botello y los señalan como provocadores, no los señalan como infiltrados y uno de los chicos que venía dentro de ese pequeño contingente que presuntamente marchaba en contra de Márquez traía una barra de fierro en la mano, fue detenido por los policías municipales, entre el contingente más grande se hizo una sensación bastante extraña, ¿no? Y de repente comenzaron a tomarse las manos. Hubo un momento incluso en el que hasta a mí me tomaron de las manos, ¿no? Como para protegerse. ¿Cuántas eran las personas que estaban en este pequeño núcleo crítico de Márquez? Eran alrededor de unas 20 personas. Justamente los estamos viendo ahorita. Todos muy jóvenes, ¿verdad? Exactamente. Si se fijan, había dos o tres señoras, pero eran muchos niños también. En su mayoría eran niños. Y pues lo que intentaron hacer los manifestantes en contra de Bárbara Botello fue alejarse de ellos, separarse. En un principio se planteó cambiar la ruta. Esta es la chica que les decía que los estaba dando órdenes, ¿no? ¿Y no está identificada? No, hasta este momento no. A mí me han comentado que es del Frente Juvenil Revolucionario, pero no tenemos... No hay certeza. No tenemos ninguna certeza. Es el punto de conflicto, ¿no? En el momento en el que pasan por el templo expiatorio, según los relatos. Exactamente. En esa esquina fue justamente en donde se confrontaron. Ahí vemos al abogado Roberto Saucedo intentando separar a los grupos. Si se fijan, las cartulinas... Sí, digamos que fue una... Este fue el chico al que detuvieron, perdón que lo interrumpa. Con un tubo. Exactamente, él traía un tubo de fierro y fue detenido por las autoridades. Ahí se ve. Poquitito después desapareció la mitad del contingente. Quedaron casi puros chicos, pues niños casi, ¿no? Se ve una táctica provocadora que trata de ser inteligente. Hay una marcha de, no sé, en ese momento 600, 800 mil personas saliendo del arco de la calzada y ponen a 20 adelante de la marcha con mantas contra Marquez para que pareciera que toda la marcha es contra Marquez. Exacto. Cuando en realidad el resto de la marcha tenía más objeciones contra la actitud de la administración municipal, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es como jugar con fuego, mandar a este tipo de provocadores. Es quien quiera que lo haya hecho, si fue el PRI, si fue alguna organización PRIista, si fue la propia alcaldía, ¿no? Sí, que después de eso, diversos funcionarios municipales y alguna... Verónica García Barrios, la exregidora, la regidora con licencia más bien, comenzaron a señalar... No, ya no, ya no está con licencia. ¿Ya no? Es que metió la licencia por cumplir un requisito, pero ya pasó el periodo bajo el que tenía que estar licencia, ya fue electa candidata y ya la licencia no va a tener... ¿Ya se inició el proceso de licencia? Ah, pues la regidora... Retiró la solicitud de licencia. Pues comenzaron a decir, ¿no?, que eran marchas con tintes partidistas. Y era una marcha de alrededor de 3 mil personas. No, y hubo activismo en redes de empleados municipales, como Aarón, Lira, Patlán, ¿no? Porque cuando estábamos en el arco de la calzada, que estaba justamente Julián Lebarón, el activista chihuahuense, dando su discurso, estaba también la mamá de Miguel Ángel... Castro. Miguel Ángel Castro, exactamente. Y pasaban los automovilistas, ¿no? Y comenzaban a sonar los claxons en señal de apoyo de los manifestantes. Lo notamos en una crónica de nuestro compañero Jorge Hernández, que está ahorita ya en el sitio de Zona Franca. También al pasar... Al llegar a la plaza principal, los transeúntes o los visitantes del centro comenzaban a hacer señales de apoyo, ¿no?, para los manifestantes. Entonces... O más bien, incluso se unían, ¿no?, también a la marcha. Entonces, era un contingente bastante numeroso. Eran ciudadanos que, contrario a marchas como la de los recolectores de basura, no iban con alguna organización. Muchos de ellos iban de manera personal y de manera individual. A mí me tocó ver a amigos que jamás en la vida habían salido a la calle a marchar, ¿no? Entonces, sí fue una marcha, podríamos decir, un poquito distinta a las que ha habido en otras ocasiones. Bueno, aquí es donde entran personajes como María José Landeros. Exactamente. Que no tiene militancia política ya. Dicen que alguna vez estuvo cercana al Verde, es activista en favor de los derechos de los animales. De los animales. Y participó, bueno, fue una de las primeras y quizás más activas promotoras de esta manifestación. Ella es politóloga, ¿no?, si hay que decir que tiene formación política y es una ciudadana informada. Muy activa, claro. Muy activa, claro. Y bueno, tuvo éxito. Pero por eso preocupa más lo que está ocurriendo después, que es la posibilidad, no tenemos la certeza bien porque no sabemos los elementos, porque ella misma no ha querido hacerlo público, de que haya habido una represalia a un tipo de amenaza, ¿no? Incluso a mí me parece que Derechos Humanos debería ser más activo en investigarlo. Lo que ella menciona es que hubo una amenaza directa en contra de ella y de su familia, ¿no? Y lo que dice es, no los quiero poner en riesgo. Desde un inicio, de hecho, cuando vino aquí a dar una entrevista, Marijo venía acompañada por su mamá y su mamá decía, yo la apoyo en lo que salga, ¿no?, y en lo que venga, porque yo también estoy cansada, decía la señora, ¿no? Entonces, pues Marijo decide retirarse por el bien de su familia. Lo que no sabemos es si fue vía telefónica, si tiene algún tipo de notificación de la gente que lo hizo, si fue por redes. Evidentemente, el mecanismo para amedrentarla, pues, resultó efectivo. Sin embargo, pudimos tener contacto con ella para confirmar al menos, porque primero se especulaba sobre un posible hackeo. Había primero que confirmarlo. ¿Un hackeo de su cuenta de un Facebook? Primero, los mensajes, como estuvimos en comunicación precisamente a esa hora de la noche, rayaba la medianoche, faltaban aproximadamente 10 minutos para las 12 de la noche, cuando emitió un primer mensaje en el que advertía la posibilidad de infiltrados en el grupo y que posiblemente habría un mecanismo nuevamente para reventar una nueva manifestación que estaban preparando. Por lo cual, ella llamaba a suspenderlo para no caer en ninguna provocación. Pasaron esos 10 minutos y cerca ya de la medianoche se emite un nuevo mensaje en el que dice Disculpenme, acabo de recibir una amenaza, me retiro, tengo que proteger a mi familia, palabras más, palabras menos. Y posteriormente elimina lo que es el evento generado en Facebook, que genera un micrositio cada evento y en el que se estaban sumando era finalmente la página, el micrositio, en el que estaban manifestando el apoyo, en el que más allá de la gente que se unió o no a la manifestación, digamos que moralmente manifestaba su apoyo. Entonces, ahí empiezan a correr toda serie de rumores y lo que hicimos fue primero confirmar el mensaje. Ella confirma el mensaje, sin embargo, evidentemente ella prefiere mantenerse ya al margen de todo este tipo de asuntos por el asunto de la amenaza. Es real lo que recibió, lo refrendó y finalmente, creo que lo que más ensombrece todo esto es el antecedente de la marcha misma. Es decir, si no hubiera ningún tipo de antecedente dentro de este tipo de infiltrados o de provocadores dentro de los eventos públicos donde se hacen presentes manifestantes en contra de la administración de Bárbara Botello, pues quizá entonces, ¿no? Esto no, no, vamos, podría estar en un sesgo de duda, ¿no? Por eso me llama la atención que no intervenga más activamente derechos humanos. Tratamos de hablar con el procurador Gustavo Rodríguez Junquera, no nos atendió, señaló que estaba ocupado, en su lugar turnaron la llamada a la subprocuradora Carla Alcaraz, quien nos respondió, pues lo que tenía que responder, la estamos buscando, si nos preocupa, pero no ha habido un pronunciamiento. Si nosotros no los buscamos, no sabríamos que ellos están aparentemente buscando a María José. También pudo haber sido una salida fácil de decirnos eso, pero bueno, el antecedente de la marcha el sábado, que ya hace seis días de eso, y dos días, hace dos días de la presunta amenaza conocida en redes sociales, debería activar más a la única instancia que tenemos en este momento para proteger a ciudadanos de posibles presiones gubernamentales o represión, ¿no? Creo que esto también se une a lo que ocurrió con Ricardo Gómez Escalante. Sí, por supuesto. O sea, ocurre unos días antes de la marcha del sábado, vimos todos cómo Ricardo fue agredido por servidores públicos municipales. En la inauguración de las obras del sábado. Exactamente. Entonces, creo que ya son varios ataques, todavía no confirmamos quiénes fueron los que se encargaron de enviarle esta amenaza a María José. Y la actuación del bolis, famoso. Exactamente, pero no es algo nuevo, ¿no? O sea, vemos que se están también, que se está atacando a ciudadanos que están en contra, ¿no? En contra, en un régimen democrático que es lo que se dice defender desde… No es valde ahí en el Congreso una propuesta de ley para protección de periodistas y defensores de derechos humanos, activistas en defensa de los derechos humanos, que urge que la saquen, como quiera que sea, digo, la están analizando mucho, por este tipo de cosas que están pasando y las limitaciones que parece mostrar la Procuraduría. Porque si existe penalmente la figura de un presunto culpable, yo creo que en este caso el presunto culpable ya ha dado muestras finalmente de una intervención arbitraria. Temas a investigar hay. Exactamente. O sea, por ejemplo, los videos de los provocadores en la marcha, donde están sus rostros, se los puede identificar y saber quiénes son y de dónde provienen, si los envió alguna dependencia municipal, están ahí. No están solos. Nadie nos los ha pedido, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y yo creo que algo que hay que remarcar es que finalmente la actuación de oficio de la Procuraduría de los Derechos Humanos tiene que ser todavía más atingente. Creo que todavía están muy rezagados o muy ligados al escándalo mediático. O a la denuncia o al escándalo mediático. Este tema es un escándalo mediático, hay que intervenir inmediatamente. Y lo hacen muy bien, pero cuando no es mediático, de cualquier manera, si una expresión se difunde, se hace público, hay que intervenir de inmediato. Muchas veces la gente no sabe a dónde acudir o no sabe quién tiene que acudir a dónde, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que mencionó usted de los videos, Contraloría debería revisar, ¿no? Debería revisar de oficio. Si algunos son trabajadores, exactamente, del municipio. Lo que ocurrió el martes pasado también debería denunciarse de oficio, ¿no? Sin embargo, hasta este momento no hay nada de oficio. Hay que ir a poner una queja, ¿no? Directamente a la Contraloría. Derechos Humanos, por ejemplo, a nosotros y a Ricardo nos ha atendido de oficio, ¿no? Así es. Por el asunto de la agresión que sufrimos ese día y que también sufrió Ricardo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los servidores públicos municipales? ¿Qué es lo que está pasando con las instancias, perdón, que deberían estar realizando su trabajo? Cuando hay un gran debate sobre el papel de los organismos de derechos humanos en este momento en México y en todo el país. Bueno, vamos a cerrar este comentario aquí. Continuaremos atentos a lo que ocurra en el caso de María José Landeros. La semana que entra, ¿no? Sí. Muy bien. Gracias, Denise. De nada. Se integra esta mesa, nos deja Denise Hernández y se integra Fernando Velázquez después de la pausa. Gracias.